y si bueno que onda como están amigos de youtube bienvenidos a la simulación de resultados de la liga mx 2017 el día de hoy les traigo un partido más entre el león y el puebla y bueno pues antes que nada quiero decirles que este partido se llevará a cabo este sábado 22 de abril a las 19.6 horas en el estadio león a ver vamos a buscar un uniforme que se pueda distinguir del otro equipo y bueno pues no creo que haya otra opción a ver si no llegamos a confundir pero creo que más o menos está equilibrado para que no vayamos a cometer algunos errores y bueno señores como siempre lo digo si llegaste hasta este punto hasta este lugar tratando de ver el partido vía online vía internet no te preocupes échale un vistazo a la descripción los cuales siempre te trato de dejar enlaces que te pueden llevar a ver el partido sin ninguna clase de problemas señores bienvenidos vamos a darle esperemos que el partido sea muy agradable a la vista de ustedes y que yo me pueda divertir para transmitirles esa emoción y ya saben que el principal objetivo de esta serie es llegarles a traer los links para que puedan llegar a ver o apoyar el equipo de su preferencia en este caso pues este partido que pues imagino que muchos lo van a seguir así es que no olvides checar los links para que pueda ver el partido en vivo y a todo color señores vamos a darle con todo y esperemos que saquemos un resultado agradable ya que pues hemos estado sacando buenos resultados y bueno para quitarnos ya unas rachitas que teníamos anteriormente por qué no la pasaste a tiempo transporta la primera jugada de peligro pero aquí está el portero últimamente hemos tenido mucha suerte y bueno también hemos tenido algunos detalles con la cuestión de los postes que no nos ha ido muy bien eso se puede poner al frente penal creo que vamos a cometer el primer penal del día que bueno que no y porque como les digo el día de hoy vengo inspirado porque queremos sacar un buen partido y porque no ganar no ganar la verdad es que no teníamos ángulo y yo la regué en tratarla pasar ahí porque bueno la había regresado porque estaban amontonados jugadores y es muy difícil que puedas llegar a meter algún gol así no cheque en cuanto a estadísticas a ver cuál estaba un poquito mejor calificado la verdad es que espero que estén parejones para que el partido se pueda desenvolver sin ninguna clase de problemas bueno parecía buena y termina todo en nada uy 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 bien pero no tenemos un jugadores ahí bien 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 no más buen balón que manda al frente donde puede jugar ábrela ábrela porque ahí está todo todo el mundo otra vez pero a ver si a ver porque no sacó tarjeta después de que pasó la jugada como normalmente me hacen a mí el kevin rojas le saca la pelota que sigue libre bien Andrés Andrade se van acercando viene una oportunidad clara siga siga dice el árbitro le quiere pegar que buen tiro aunque iba muy alto la verdad pero bueno buena opción vamos vamos todavía queda mucho tiempo para lograr hacer una jugadilla que nos pueda reanimar el encuentro mira el centro ya sabía yo para donde iba bien se acerca y crea peligro desde ahí le va a pegar Luis Montes muy buena jugada buena jugada parece que el gol pues quiere quiere llegar hacia esa portería mira travesaña y es lo que le estaba platicando o sea tenemos una suerte que híjole si el gol fuera a tocar los postes travesaña o lo que fuera la verdad es que no nos ganaba nadie así no así los regalitos lo van a recibir siempre enorme el disparo mete las manos el arquero y se queda con el balón Jerónimo Amione entra en zona de peligro roba bien la pelota en el área contraria portero bien Luis Montes se le escapa la pelota después de la entrada portero portero árbitro estorboso aquí puede haber una oportunidad hace bien la defensa en quedarse con la pelota ok ábrela rodríguez rodríguez por poquito ándele ándele las hacen a mí no pasa absolutamente nada era fútbol la asociación hasta que llegó el fútbol destrucción a robarle ese balón transporta la pelota zona de ataque no varete y el portero a tirito tan más aguado vamos 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 uy uy bien bueno logramos interrumpirlo por un momentito pero bien la trabajaron bien para meter ese centro vámonos vámonos ahí está la jugada ahí 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 abre 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 lleva la pelota zona de peligro muy bien cortado el juego ahora y ahora que hacen ya tiene la pelota que nos quema se viene en recibir la pelota ahora tiene que soportar la marca pero sigue con la pelota ha llegado muy bien al juego del contrario la pelota sigue suelta bien nomás se acerca zona de ataque atracción para buscar al más lejano lo que quieren es un espacio ¿qué pasó? ay no puede ser bien bueno yo pienso que aquí en esas jugaditas va a quedar lo que es el primer tiempo creo que sí sí así fue bueno vamos a darle rápidamente ahorita que acabe porque en esto va a quedar miren en esto va a quedar o no vamos para que se acabe y bueno aquí vamos a darle rápidamente lo que es el segundo tiempo tratando el resultado puede llegar a ser nuestro agrado y bueno a ver qué pasa en la conclusión de lo que es el partido bueno esperemos que este segundo tiempo cambie un poco las cosas ok pero está plagado de de jugadores del Puebla gutiérrez se escapa la pelota después de la entrada bien francisco torres torres Luis Montes bien vamos vamos entra el jugador y quizá tenga una Novaretti y que pasó ahí elías Hernández el centro es bueno pero mejor el anticipo en el fondo ok va el contragolpe le sacan el balón y se escapa Diego Novaretti no porque tan aguado los pinches pase filtrado yo estaba en mi mente que lo iba a pasar de mero adelante y chequen el churrito que sacó el Kevin Rojas vamos 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 mire mire yo yo pensé que era un golazo a ver vamos a ver en serio que yo pensé que era un golazo al puro angulito esas oportunidades no se pueden despreciar para nada se van acercando viene la oportunidad Clara Ignacio González siga jugando dice el árbitro Luis Montes tienen la pelota ahora que podrán hacer con ella Amione vamos 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 30 minutos le queda en el partido Gutiérrez hay algo que ha notado el técnico visitante Marito porque ya ha dado la indicación miren como me sacó en carrera este cabrón y no tiene que ser ni por lesión ni por técnico vamos después entre el zona de peligro frente al arco toca toca tiki taka no hay espacio uy no Francisco Torres le sacan el balón uff no alcanzaba a reerme para que no saliera esa pelota marito y se le van a acercar a mostrar una trajeta amarilla bueno creo que se pasó un poquito y se la merece se acerca y creo peligro no a mi no vas a ganar uff pero conseguimos que va a ser tiro libre pensé que iba a ser tiro de esquina no es buena para nada llega muy bien a quedarse con la pelota puede ser de peligro en 20 minutos se termina todo bien un largo lanzador para meter esta pelota al área queda la pelota suelta quien lo quiere vamos 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 para el centro el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio torres lleva la pelota zona de peligro se escapa de la defensa madre si se en peligro parece que no mames que portero tan más chingón que portero centro que queda corto o ya como que no mames de parale penal una enorme oportunidad en este tiro libre no tiro libre no mames dije ya marqué penales sin querer cobro rápido ha llegado muy bien a tapar esa pelota entra el jugador y quizá tenga una uy que pelota metió buen disparo uuuh otro tiene esquina para intentar conseguir la ventaja vamos 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 quizá por acá encuentra la oportunidad se está prestando la pelota nada más el árbitro puede pitar el final ahora si quiere los cinco minutos se lo regalamos porque el partido parece definido no puede controlar el balón como estamos peleando estos últimos minutos aquí puede haber una oportunidad bien 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 es una suelta comprometedora lo va a molestar no a ver será posible que podamos hacer una última jugada peligrosa o no mames a cuando iba a pasar entre ellos el árbitro le suma tres minutos más al partido uff no ya no ya no ya no se puede hacer absolutamente nada muy buena recuperación de pelota buena entrada un servicio sutil con el cuente en el botín no cuando y bueno señores pues este resultado pues no pudo ser tan favorable empate señores y bueno señores yo me paso a retirar pásenla bien nos vemos en la que sigue adiós bye terminada el empate chau